Miren, este es el tronco encefálico o tallo cerebral. El tallo cerebral o tronco encefálico está constituido por los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de varolio. Esto, esta es la protuberancia o puente de varolio, esta barriguita. Ahora, entre los pedúnculos tenemos la fosa interpeduncular, este huequito. Así se llama, fosa interpeduncular. Este se llama surcopontopeduncular, pedúnculos cerebrales, fosa interpeduncular, surco vacilar, por donde va a pasar la arteria vacilar. Estos se llaman surcos pónticos, surcos pónticos, surcos pónticos, surco vacilar, por donde va a pasar la arteria vacilar. Y estos se llaman pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebrales se articula con el mesencefalo del cerebro. Los pedúnculos cerebelosos se articulan con los hemisferios cerebelosos que van acá. Y acá debe estar el bulbo raquidio. Este bulbo raquidio se articula con la médula espinal. En la cara posterior tenemos los tubérculos cuadrigéminos. Tubérculos cuadrigéminos superiores y tubérculos cuadrigéminos inferiores. La válvula de Bussin, piso del cuarto ventrículo, pedúnculos cerebelosos. Acá vamos a continuar. Pedúnculos cerebrales, fosa interpeduncular, puente de varolio o llamado también protuberancia, surco, punto vulvar, bulbo raquidio. Este viene a ser el bulbo raquidio. El bulbo raquidio. Entonces tenemos, todo esto viene a ser el tronco cerebral o el tallo cerebral. Tronco encefálico o tallo cerebral. Los mesencefalo, que vienen a ser los pedúnculos cerebrales, la protuberancia o puente de varolio y el bulbo raquidio. Estos pedúnculos cerebrales se articula con el mesencefalo. Lo que es la protuberancia, se articula con el cerebelo y el bulbo raquidio se articula con la médula espinal. Este otro viene a ser el hemisferio del cerebelo. Este es el lóbulo cuadrado. Lóbulo simple o sencillo. Lóbulo semilunar superior, semilunar inferior. El lóbulo digástrico. El lóbulo digástrico. El lóbulo digástrico. Lo que es la médula espinal. En la médula espinal tenemos la duramadre. La duramadre tiene dos hojas. Una hoja externa, que es parietal, y una hoja interna, que es la hoja visceral. Ahí está. Ahí están las dos hojas. Esta es la hoja visceral. Y esta es la hoja parietal. Todo esto viene a ser lo que corresponde a las terminaciones nerviosas. Estas terminaciones nerviosas se conocen con el nombre de cola de caballo. Esto se llama cono medular. Cono medular. Cono medular. Cono medular. Cono medular. Y filum terminal. Termina en L5, S1, S2. ¿Ya? Miren, cono medular. Así, anchito. Cono. Y este viene a ser el filum terminal. Y todas estas son terminaciones nerviosas. Y estas otras vienen a ser ganglios. Ganglios raquidios. Ganglios raquidios. Los ganglios raquidios. Terminaciones nerviosas. ¿Qué dije? Cono medular. Cono medular. Cono medular. Y esto, filum terminal. ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Dura, madre. La de afuera. Parietal. Y la de adentro, visceral. Acá. El conducto que está en el centro de la médula se llama epéndimo. O conducto ependimario. Por este conducto ependimario pasa líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio es producido por el plexo coroideo. Entonces, por la parte media de la médula, ¿qué pasa? Líquido cefalorraquidio. El líquido cefalorraquidio. Líquido cefalorraquidio. ¿Ya? Estos delgaditos. Miren ustedes. Se llama. ¿Ya? Filamento dentados. Filamentos dentados. ¿Ya está? Muy delgaditos. Filamentos dentados. ¿Ya? Esto corresponde a las meninges, bueno. La dura madre. Madre de adicta, la aracnoides. Y la más cercana es la pía madre. La pía madre. ¿Ya? Por el surco medio anterior pasa la arteria espinal anterior. Arteria espinal anterior. Y por el surco posterior pasa la arteria espinal posterior. Entonces, dos arterias. La espinal anterior y la espinal posterior envueltos por dura madre. Terminaciones nerviosas, cono medular, filum terminal y estos los ganglios raquidios. Ganglios raquidios. Entonces, estos gruesos se llaman ganglios raquidios. Esta es la dura madre del cerebro. La dura madre. ¿Ya? La dura madre. Este es un hemisferio cerebral. La posición anatómica es esta. Este hemisferio es del lado derecho. Derecho. Todo esto viene a ser el óvulo frontal. Todo este es el óvulo frontal. Centro de la inteligencia. Centro de la memoria. Centro de las funciones psíquicas superiores. Centro de los instintos. Centro de las alusiones. Alucinaciones e ilusiones. ¿Ya? Centro de los sentimientos afectivos. Del odio y del rencor. Todo esto se encuentra aquí en el óvulo frontal. ¿Ya? Luego tenemos el óvulo parietal, el óvulo temporal y el óvulo occipital. El óvulo frontal es centro motor. Controla todos los movimientos. El óvulo parietal sensorial. El óvulo temporal auditivo. Auditivo. Y el óvulo occipital visión. La visión. La parte de la visión. Aquí tenemos surcos. Este surco se llama, o esta cisura se llama. No, no, no. Este es silvio. No, está bien, Rolando, Rolando. Silvio es este. Este es Silvio. Este es Silvio. Este es Rolando. Con ese propósito. Ya. Este es Rolando. Este es Silvio. Silvio. Y este es perpendicular. Interna y perpendicular externa. Repito entonces. Rolando. Silvio. Perpendicular. Externa por acá. Interna por acá. Todo esto viene a ser el cuerpo calloso. La rodilla. El cuerpo y el rodete. Ya. Rodilla, cuerpo, rodete. Todo esto viene a ser el surco pericayoso. Surco pericayoso. Este es el tálamo. El tálamo. ¿Ya? No, conté. Tálamo. Tálamo. Este es el hipotálamo. El hipotálamo. Centro del hambre. Centro de la sed. Centro de los deseos sexuales. ¿Ya? Entonces, este es un tema bien preocupante. Este organito. Hipotálamo. Conózcanlo. ¿Ya? No se lo vayan a presionar porque se activa. Se activa, ¿ya? Ahí no da. Mírenlo, pero no lo toquen. Y arriba está el tálamo. ¿Ya? ¿Correcto? Este se llama surco. Este surco es el nervio olfatorio. Surco el nervio olfatorio. Surco para el nervio olfatorio. Ya para el nervio olfatorio. Esta viene a ser la tienda del cerebelo. Acá se aloja el cerebelo. Tienda del cerebelo. ¿Ya? Tienda del cerebelo. ¿Ya? Cuerpo calloso. Tálamo. Tálamo. Surco pericayoso. Circunvolución del cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso. Circunvolución del cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Rodilla. Cuerpo. La rodilla está con el óvulo frontal. Y el rodete está con el óvulo occipital. El tálamo. El hipotálamo. Abajito, ¿ya? Tálamo. Hipotálamo. Hipo, debajo. Tálamo. Hipotálamo. Surco olfatorio. Para el nervio olfatorio. Gancho del hipocampo. Esta puntita se llama gancho del hipocampo. Uy, 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 sí, pues. Gancho del hipocampo. Gancho del hipocampo. Ya, todo esto viene a ser el gancho del hipocampo. Esto viene a ser la tienda del cerebelo. Acá se aloja el cerebelo. Surco perpendicular interno. Ya dije cuerpo calloso. El surco pericayoso. Circunvolución del cuerpo calloso. Lóbulo frontal. Lóbulo parietal. Lóbulo occipital. Y lóbulo temporal. El lóbulo temporal. Ahí está el cuerpo calloso. El tálamo. Todo esto viene a ser el tálamo. Tálamo. ¿Este qué lóbulo es? Occipital. Occipital. Aquí no está la tienda del cerebelo. Occipital. Occipital. Cortadito. Este es el cerebelo. Lóbulo cuadrado. Lóbulo simple o sencillo. Semilunar superior. Semilunar inferior. Ya. El lóbulo digástrico. Lóbulo digástrico. Entonces así. Cuadrangular. Simple o sencillo. Semilunar superior. Semilunar inferior. Y lo que viene a ser el lóbulo digástrico. El lóbulo digástrico. Y esto. Esto es bien fácil de aprender. Miren. Van a escuchar. ¿Ya? Bien fácil. Escuchen. Língula. Lóbulo central. Culmen. Declive. Folium. Tuber. Úbula. Y nódulo. ¿Qué? ¿Qué tan fácil? Ese viene en el examen. ¿Viste? ¿Viste? Língula. Lóbulo central. Culmen. Declive. Folium. Tuber. Pirámide. Úbula. Y el nódulo. Língula. Lóbulo central. Culmen. Declive. Folium. Tuber. Pirámide. Úbula. Y nódulo. Língula. Lóbulo central. El culmen. Declive. Folium. Tuber. Pirámide. Úbula. Y nódulo. ¿Cómo está fácil? ¿Ya te gustó? ¿Ya cuántas? Ya me quedo sin salida. ¿Ya te gustó? No, no. A ver. Cerebruto. Vamos a ver cerebruto. ¿Cuánto le gustaría tener esto? El que me responde esto. Ah, perdón. Ya. Con 15, con 15. Anatomía 2 y 3. Un próximo ciclo. Aparte del cerebro, ¿dónde más tenemos neuronas? El estómago. En el estómago. Yo dije. Ya, ya les dije. Ya me dije. ¿Y qué creen ustedes? ¿Cuántos millones? Ya les dije. Ahora, ¿cuántos millones hay? ¿Cuántos millones hay? Ese tiene que averiguar eso. ¿Cuántos millones? Bueno. ¿Cuántos millones hay? ¿Cuántos millones hay? Estas son las arterias cerebrales. Arterias cerebrales. ¿Ya? Todo esto se llama cisura interhemisférica. Cisura interhemisférica. Entre los dos lóbulos se encuentra el cuerpo calloso. Ahí está el cuerpo calloso. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está el cuerpo calloso. Y entre los dos hemisferios está la vermis. La vermis cerebelosa. Entonces, ¿quién articula los dos hemisferios cerebrales? El cuerpo calloso. ¿Quién articula los dos hemisferios cerebelosos? La vermis. ¿Con V chica? Vermis. ¿Con V? Vermis. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, ahí está el hemisferio cerebral derecho y la izquierda. Cisura interhemisférica unidos por un puente que es el cuerpo calloso. Dura madre. La dura madre. Su cascrito. ¿Ya? Los cerebelos. Todos los cerebelos. Y este viene a ser el tronco encefálico o el tallo cerebral. Estos son los surcos olfatorios. Por acá pasa el nervio olfatorio, nervio olfatorio. Nervios ópticos. Nervios ópticos. Tercer parcañal. El quinto parcañal. El sexto. El séptimo. Y el que esté en el ángulo es el octavo. Repito. El primero. El primer parcañal. Nervio olfatorio. Primer PC. Primer parcañal. Segundo PC. Tercero PC. El cuarto está atrás. Quinto PC. ¿Ya? Sexto PC. Séptimo PC. Y octavo PC. ¿Ya? Estas son las arterias vertebrales. Una y dos. Esta es la arteria vacilar. La que está pasando por el surco vacilar. Estos son los dos hemisferios cerebelosos unidos por la vermis. Esto se llama pedúnculos cerebrales. Esto es el mesencefalo. Esto se llama protuberancia o puente de varolio. Esto se llama bulborraquidio. Y este bulborraquidio se continúa con la médula. Esto es asimio. Te lo voy a demostrar cómo es esto. Esto es así. Esto es así. Así es. ¿Ya? Esto es así. O sea, el bulborraquidio se continúa con la médula espinal. ¿Ya? Entonces, hemisferio frontal. Perdón, lóbulo frontal. ¿Este qué císura es? Rolando, ¿no? Este es silvio. ¿Y esta otra? Perpendicular externa y perpendicular interna. Lóbulos cerebelosos. Vermis. La vermis cerebelosa. La vermis cerebelosa. Tallo cerebral. Arteria. Vertebrales. Arteria. Vacilar. Primer. Parcranial. Los nervios olfatorios. Pasando por el surco olfatorio. Nervios ópticos. Motor ocular común. El patético está al otro lado. Este es el trigémino. Trigémino, trigémino. Este viene a ser el sexto. Motor ocular externo. Este es el facial. Y el que esté en el angulito. Acá en el angulito abajito. Viene a ser el octavo. El auditivo. ¿No? El auditivo. El auditivo. Se mira bien. Auditivo. ¿Eh? Pedúnculos cerebrales. Protuberancia. Bulborraquidio. Y aparte el bulborraquidio. Se continúa con la médula espinal. Bien jóvenes. Miren. El tema es el siguiente. Aparo. Aparo.